Así es como seguimos con nuestra programación de trabajo, que afortunadamente es mucho y no se acaba. Ahorita nos encontramos trabajando en el área del Bordo Norte, ahí andan concentradas todas las cuadrillas o la mayoría de estas, y estamos haciendo la labor de limpieza que le habían solicitado ya hace algunos días a nuestro alcalde, al licenciado Purón, y se está dando atención a la misma. También, como pudo ver, me dice en qué departamento estoy, atendemos las peticiones también que se hacen llegar aquí al departamento de la licenciada Botello, Atención Ciudadana, las cuales el día de hoy, bueno, en estos días se han atendido algunas, sobre todo, talas de árboles que estaban en muchísimo riesgo para la ciudadanía, se hizo la petición correspondiente, se programa y se lleva a cabo. Hoy, por ejemplo, hicimos la atención de dos de ellas, y así vamos poco a poco dándole atención y seguimiento a las mismas.